...y bienvenidos al panel Los 73 Conosureños, Argentina, Uruguay y Chile, donde contaremos con las exposiciones de los doctores Rolando Álvarez Vallejos, de Usach, Chile, Magdalena Broquetas, de UDELAR, Uruguay y Natalia Vega, de UNL y UNER. A 50 años del icónico año 1973, esta vez nos reunimos para pensar juntos y juntas sus legados y ensayar algunas preguntas que lo revisitan en clave de derechos humanos y de memorias sociales. 1973 fue un año atravesado por múltiples exilios en el cono sur, en el cual se proyectaron escenarios que luego se revelaron imposibles. Es el año del golpe en Chile y en Uruguay y en contraste con ello, es el momento en el cual retorna en forma efímera la democracia a la Argentina. Es una fecha clave para pensar los modos en los cuales se instalaron discursos y representaciones que siguen permeando nuestro presente. Una fecha inaugural de una serie de prácticas que signaron el devenir conosureño. Atento a ello, en esta ocasión, la doctora Magdalena Broquetas compartirá sus reflexiones situadas sobre el Uruguay de 1973 en una intervención titulada Historia y memoria del golpe del 73 en Uruguay. A continuación, el doctor Rolando Álvarez compartirá su análisis sobre la unidad popular y los debates políticos e historiográficos a 50 años del golpe de Estado en Chile, donde abordará el contexto político contingente en el cual se ha desarrollado el debate en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Finalmente, la doctora Natalia Vega presentará algunas reflexiones en torno al 73 argentino y luego contaremos con algunos minutos para el intercambio. Dicho esto, les damos nuevamente la bienvenida a quienes acaban de entrar. Les agradecemos que estén acá y agradecemos a la institución, a las jornadas, esta posibilidad de encontrarnos para debatir. En este momento le vamos a ceder la palabra a la doctora Magdalena Broquetas San Martín, quien es doctora en Historia por la Facultad de Humanidades, integra el Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay, investiga y enseña en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, donde se desempeña como profesora agregada del Departamento de Historia del Uruguay, del que fue directora entre 2018 y 2022. Entre sus publicaciones se destacan los dos tomos de Fotografía en Uruguay, Historia y Usos Sociales, libros en los que es codirectora y coautora, la trama autoritaria, Derechas y violencia en Uruguay, y la reciente Coordinación de Historia Visual del Anticomunismo en Uruguay, y junto a Gerardo Caetano, tres tomos de Historia de los Conservadores y de las Derechas en Uruguay. Así que bueno, bienvenidos, muchas gracias Magdalena. Abrimos tu micrófono, ¿sí? Gracias. Sí, ¿me escuchan bien ahí, Virginia? ¿Me escuchan bien? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Aprovecho entonces para empezar agradeciendo la invitación a Virginia, a Luciano, en nombre de ellos, a todo el comité organizador, y por disculparme por aparecer de esta manera, pero bueno, también es una manera que nos permitió, de todos modos, encontrarnos. La clave que habíamos compartido era conversar en torno a la memoria, es decir, a la memoria social, al lugar que estas conmemoraciones están teniendo en la agenda pública, en las discusiones actuales, más allá de la agenda historiográfica, y por otra parte también plantear en clave histórica algunos hitos de ese 73, o del camino hacia el 73, que nos une en este panel, ¿no? Yo creo que si pensamos en el lugar que está teniendo el recuerdo del golpe, conviene también historizarlo, ¿no? Porque hay por lo menos tres ciclos desde que recuperamos la democracia en Uruguay. Se podría decir que en los 20 años que siguieron a la restauración democrática, hasta el 2005 aproximadamente, era bastante difícil instalar el tema en la discusión pública. Fueron años en los que el Estado no investigó, acá exceptuamos lo que fueron los esfuerzos de las propias víctimas y lo que fue la investigación a nivel periodístico, incipiente investigación académica, pero en donde no tuvimos justicia, no tuvimos procesamientos, no tuvimos condenas, por lo tanto fue más difícil instalar el tema a nivel de la discusión pública. Creo que hay cierto consenso entre nosotros en decir que fueron esos 20 años, años estructurantes de una cultura de impunidad, ¿no? Una cultura de impunidad que se empezó a resquebrajar desde 2005-2006, pero que no necesariamente se revirtió o se desmoronó, ¿no? Pero sin dudas, durante lo que llamamos el ciclo progresista, ¿no? Entre 2005 y 2019, algo cambió. Hubo investigación, parcial, pero hubo investigación, hubo algo de justicia, y hubo otra recepción en el ámbito público, ¿no? En este cincuentenario, primer cincuentenario, por lo tanto un aniversario como más impactante, más llamativo desde el punto de vista social, desde el gobierno, es un gobierno que está integrado por una coalición de derechas, una coalición de derechas que incluye un partido liderado por un militar que reivindica la dictadura y en cuyas filas revisten represores y colaboradores de la dictadura. Bueno, desde el gobierno, la conmemoración sirvió para ofrecer un mensaje de reafirmación democrática, reafirmación democrática en términos de apego a la legalidad de la democracia liberal y al sistema republicano. Desde luego esto no es algo malo, más en estos tiempos, ¿no? De avance de las nuevas derechas, pero no parece suficiente, ¿no? Y las actividades promovidas fueron prácticamente todas en esa dirección, si pensamos en las actividades públicas, ¿no? Una conferencia con los expresidentes de la democracia, los que viven, obviamente, algo parecido ocurrió a nivel del parlamento, ¿no? En un acto protocolar. Y lo cierto es que el 27 de junio, a diferencia de lo que pasa ya hace unos cuantos años en Argentina, en Uruguay nunca fue feriado, ¿no? Y tampoco se aprovechó el aniversario redondo para que eso cambiara, para marcar el calendario de rojo, para estimular a nivel de la educación formal, a nivel incluso intrafamiliar, que se intercambiara a propósito del sentido de esta fecha, ¿no? Estoy segura que para muchos integrantes de las nuevas generaciones, el 27 de junio no significa nada, ni siquiera es una efeméride de registrar, ¿no? Y creo que, por el contrario, estas odas a la democracia, en términos formales, sin adjetivos, ¿no? Democracia, contribuyen a perpetuar esta idea, que es una idea que también vino con las restauraciones democráticas, no solo en Uruguay, de que es que hubo actores sociales que no cuidaron la democracia, y otros que quedaron atrapados, ¿no? En esa especie de descuido, padeciendo la dictadura. En el caso uruguayo, 12 años de dictadura. Por otra parte, seguimos escuchando, a nivel público, en medios, en redes, esta idea de que hubo guerra, de que hubo enfrentamiento, sigue apareciendo el concepto de los bandos, que, desde luego, que es algo que no contribuye, en lo más mínimo, a comprender el porqué del golpe y el para qué de la dictadura. De hecho, entre los integrantes de la coalición de gobierno, hubo voces bastante fuertes, que han cuestionado la acción de la justicia, en los años anteriores, muy especialmente lo que ha sido la acción de la recientemente creada Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, y que, bueno, siguiendo lo que ya es una larga tradición al respecto, han puesto a la investigación histórica bajo sospecha, siempre con esta cuestión de tildarla de ideologizada, hablando de versiones del pasado. En materia reparatoria y de memoria histórica, creo que fue un año de muchas emociones, el Estado uruguayo se vio obligado, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a asumir la responsabilidad en dos casos, de desapariciones forzadas y en tres asesinatos. Por otra parte, después de muchos años sin hallazgos, se produjo un nuevo hallazgo de restos humanos en un batallón militar. Esto fue así, pero a la vez estamos en una coyuntura de muchos retrocesos. Se acaba de aprobar una ley de indemnización a víctimas de grupos políticos armados, una ley que se aprobó con una cronología que no resiste ningún análisis histórico. Se han cuestionado, como no se había escuchado en épocas anteriores, leyes reparatorias de víctimas del terrorismo de Estado, y se ha puesto en agenda el concepto de la prisión política para crímenes de lesa humanidad, para los represores, que como sabemos son crímenes imprescriptibles, cuyos responsables además fueron juzgados conforme a derecho. Y hemos escuchado mucho, por parte de varios actores políticos y sociales, esta idea de que están librando una batalla cultural, que en definitiva es una batalla por el relato, una batalla por el sentido del pasado. Y es en estos términos. Y bueno, creo que a pesar de que los historiadores, los cientistas sociales hemos hablado mucho, no tuvimos grandes discusiones historiográficas. Yo, ya avanzado del año, creo que lo que hemos tenido más fueron como sucesivos monólogos. Y yo creo que en el caso uruguayo es sumamente importante la actitud del Estado y de los gobernantes en esta conmemoración. Porque en junio de 1973 lo que tuvimos fue un autogolpe. Es interesante notar que, a excepción de las Fuerzas Armadas Uruguayas, que siempre reivindicaron lo que ellos llaman el proceso cívico-militar, en realidad no hay otros actores que evocaran el golpe como un gesto necesario. Más bien aparece como una fatalidad, aparece como algo que ocurrió y se diluye. Y esto tiene que ver con la particularidad del proceso que desembocó en el golpe y también tiene que ver, desde luego, con el tipo de salida. Una salida negociada entre militares y políticos que además promueve una amnesia social en relación a lo que fueron los apoyos civiles del golpe. Entonces, bueno, veamos mínimamente a qué me refiero. Veamos en términos históricos ese proceso hacia el golpe en el caso uruguayo para poder tener una pauta comparativa. Como decía, el 73 en Uruguay no fue un alzamiento militar, no ocurrió una situación de asalto al poder para derrocar a un gobierno de izquierda o centro izquierda, tampoco hubo una situación de insubordinación civil que sofocar, sino que fue un golpe institucional, un golpe que dio el presidente electo con apoyo de las Fuerzas Armadas mediante un decreto por el cual disolvía el parlamento y las juntas departamentales y con aval de cúpulas militares que para entonces ya llevaban cuatro meses en una situación de co-gobierno integrado por el presidente y los ministros y la junta de comandantes en jefe. Es una solución además la del autogolpe que ya tenía antecedentes en la historia uruguaya. Entonces, si se quiere, la pregunta sería bueno, ¿por qué ocurrió? ¿Para qué? ¿Contra quién fue el golpe? Y a mí allí me gusta rescatar dos ideas que están planteadas desde hace tiempo por colegas que han trabajado esta dimensión del autogolpe, en particular los trabajos de Álvaro Rico, que es, bueno, recordar la cuestión del estado de excepción permanente y recordar por otra parte la dimensión contra la sociedad del golpe. En relación al estado de excepción permanente, me refiero al periodo comprendido entre el 68 y el 73, un periodo en el que tenemos consenso, que podemos hablar de autoritarismo civil, porque bueno, desde el gobierno, primero de Pacheco, luego desde el 72 de Bordaberri, se van a adoptar de manera casi ininterrumpida las medidas prontas de seguridad como una forma de contener la protesta social. Es una modalidad que se adoptaba antes, pero de manera casi permanente, es decir, salvo en alguna coyuntura muy puntual y de manera parcial no se levantan desde el 68 hasta el golpe y se van a adoptar, bueno, para enfrentar las huelgas de la vigorosa Convención Nacional de Trabajadores, para criminalizar las acciones sindicales. Durante el periodo de, digamos, el estado de excepción no se conoce como tal en la Constitución, lo estamos nominando nosotros, pero durante este periodo de vigencia permanente de la legislación de excepción, el Poder Ejecutivo suspendió actividades de enseñanza, militarizó trabajadores del sector público, también del sector privado. Recién cuando vemos la fundamentación de las medidas prontas de seguridad hacia el 69 y el 70, se menciona la amenaza guerrillera. Antes y después, en realidad, en simultáneo, se disponen para contener conflictos sindicales. Y bueno, bajo el amparo de las medidas prontas de seguridad tenemos también la violación de la autonomía a la universidad, la intervención de entes autónomos, las censuras y clausuras constantes a medios de prensa. Es también a partir del 68, cuando se incrementan notoriamente las denuncias de torturas. Y desde el 69, pero sobre todo desde el 71, que esto está muy ligado a la creación del primer frente electoral y programático de izquierdas exitoso en la historia uruguaya, el Frente Amplio, un frente que nucleó a cristianos, con comunistas, con políticos que venían de los partidos nacionales y colorados, y que alcanzó casi el 20% de los votos, el 18% de los votos en la elección de noviembre del 71, que las derechas miraban con bastante susto, también porque venían observando el proceso en Chile, y que es una votación que duplicó lo que era la votación histórica de las izquierdas, todas unidas. Entonces, bueno, desde el 69, pero sobre todo desde el 71, de manera más frecuente, en respuesta a esto, y en respuesta también a las organizaciones armadas que han radicalizado sus acciones, tenemos un periodo de altísima violencia para policial y paramilitar. En este contexto, en septiembre de 1971, el entonces presidente Jorge Pacheco Areco, encomendó a las Fuerzas Armadas la represión de la guerrilla, mediante la creación de las fuerzas conjuntas, Fuerzas Armadas y Policía. Y creo que esto también es importante, porque lo que tenemos en el caso uruguayo es un proceso paulatino de autonomización de las Fuerzas Armadas que va propiciando el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo. Estas Fuerzas Armadas son unas Fuerzas Armadas ya muy depuradas y muy autodepuradas, que han internalizado cabalmente las lógicas de la doctrina de la seguridad nacional. A partir de abril, ahora ya estamos en el gobierno de Bordaberri, después de que se han dado en el lapso de tres días una serie de asesinatos muy impactantes por parte del MLN y de las Fuerzas Conjuntas, el Parlamento vota además la suspensión de garantías individuales, que es algo que va a regir por muchos meses, hasta el 73 y el estado de guerra interno. Es decir, se amplía aún más este estado de excepción. Lo de la guerra interna era algo desconocido, de hecho fue declarado inconstitucional por parte de la Asamblea del Colegio de Abogados y lo importante de esta disposición, que poco tiempo después se transformó en ley, a partir de julio se votó la Ley de Seguridad del Estado, que le dio un carácter permanente a ese estado de guerra interno, es que creaba delitos militares para civiles y eliminaba definitivamente la posibilidad de intervención del Poder Judicial y bueno, desde luego las detenciones que se producían en el marco de esta legalidad violaban el principio de habeas corpus, que protege a los ciudadanos de arrestos y detenciones arbitrarias. Si bien en septiembre del 72 el gobierno admitió haber desarticulado a la guerrilla, el Parlamento le siguió dando la anuencia para prorrogar esta legalidad de excepción hasta marzo del 73. Y esto también es muy claro si miramos el proceso histórico, tiene que ver con la enorme conflicto, por el lado de las Fuerzas Armadas tiene que ver con la idea de la guerra normal, la guerra total, la guerra permanente, pero por el lado de la derecha política tiene que ver con la necesidad del estado de excepción para contener los conflictos sindicales y gremiales, en particular en este periodo los de la órbita de la educación. Entonces, desde este momento, septiembre, 72, es más notorio todavía el proceso de politización de las Fuerzas Armadas, estas Fuerzas Armadas que decían, bien, casi que entre comillas, destruimos el aparato militar subversivo que operaba en el país, pero en realidad nos vamos a quedar porque nuestra misión es dar seguridad para el desarrollo nacional. Entonces, ahí empieza la intervención de las Fuerzas Armadas en todo lo que es la campaña contra ilícitos económicos. Hay, antes del golpe de junio del 73, vamos a tener dos insubordinaciones militares, una en octubre, cuando el Poder Ejecutivo ordena la liberación de cuatro personas, cuatro médicos que estaban detenidos y las Fuerzas Armadas estaban bajo la órbita de la justicia militar, dicen, no, no los vamos a liberar. Y, tanto en octubre como lo que va a pasar en febrero, ¿cómo se resuelven estas crisis? Bueno, se resuelven mediante el pacto, mediante la transacción del presidente con los mandos militares. Febrero es más grave aún porque hay una nueva insubordinación militar, las Fuerzas Armadas resisten el nombramiento de un ministro de defensa, un ministro que busca desarticular una interna militar y aparecen también con un programa de gobierno, ¿no? Un programa muy sui-género, muy cuestionado, pero también lo que va a ocurrir no es ni la renuncia del presidente, ni un desplazamiento del presidente, sino un pacto que va a crear un Consejo de Seguridad Nacional. Por eso hoy decía que cuando se produce el golpe había un co-gobierno civil-militar que ya llevaba varios meses, ¿no? Entre marzo y junio esta avanzada militar en el Estado continuó junto al aval del Ejecutivo, del presidente y del Gabinete de Ministros, ¿no? Continúa esta cuestión de la lucha anticorrupción, la cuestión de la hostilidad permanente hacia el Parlamento y en definitiva también el avance en la militarización del Estado, ¿no? El ingreso de los militares a nuevas áreas del Estado. En mayo del 73 se desmembra por primera vez el apoyo de las mayorías parlamentarias a este Estado de excepción permanente, y en el transcurso de junio Bordaberri no logra que le renueven esa suspensión de garantías individuales. Es en este contexto que con una cosa lenta, como burocrática, se va reuniendo con varios políticos para transmitir la solución del autogolpe, ¿no? del golpe. Finalmente, el decreto que consagra el golpe se conoce el 26 de junio, ¿no? Es por ese motivo que los legisladores que asisten a esa última sesión parlamentaria llevan un discurso preparado, ¿no? En conocimiento de que esa sería una sesión histórica. Y bueno, en la madrugada del 27 de junio las Fuerzas Armadas entran al Palacio Legislativo, ya vacío, y los uruguayos se enteraron de la noticia por cadena de radio y TV que iba pasando las marchas militares y el comunicado del decreto. Entonces, en síntesis, es un golpe que se da contra una parte del Estado, ¿no? El golpe busca desarticular al bloque de mayoría parlamentaria que podían lograr los legisladores del Frente Amplio y la mayoría del Partido Nacional que hasta inicios del 73, a pesar de que era una opción de centro, había avalado el Estado de excepción. Un golpe contra el Parlamento, un poder judicial que ya estaba anulado desde hacía más de un año y bueno, con un ejecutivo que permanece pero que se va a transformar de ejecutivo autoritario en ejecutivo de facto. Y de esta manera se logra un Estado que va a poder actuar sin contralores legales y por supuesto sin pluralidad democrática. Y en segundo lugar, esta idea de que es un golpe contra la sociedad y es por esto que el caso uruguayo está igualmente ubicado en las dictaduras de la seguridad nacional, o en estos golpes que posibilitan la puesta en marcha de un Estado burocrático autoritario. Me parece que es fundamental que visibilicemos en la alianza golpista una voluntad de reestructura totalitaria y podemos subrayar el término de la sociedad. Después del golpe no va a haber resquicio del cuerpo social que no se busque incidir o controlar. Hablamos de una coalición golpista, una coalición de políticos y de militares que incluye al presidente que deviene en dictador que va a coincidir entonces en esta oportunidad, necesidad de dar un paso más para concretar lo que yo creo que tenemos que identificar y es difícil porque seguimos debatiendo en cuanto a la caracterización como un proyecto autoritario nacionalista que busca frenar la estabilidad, la inestabilidad política y social que ha reinado en los años anteriores. ¿A qué nos referimos con la inestabilidad política y social? Bueno, frenar la politización de sectores sociales que han estado muy movilizados en términos de enfrentamiento de clase sectores populares capas medias sectores estudiantiles y que tiene todo un proyecto conservador compartido volver a poner las cosas en su sitio desde todo punto de vista también en lo que tiene que ver con el orden moral es una coalición que tuvo respaldos respaldos de la extrema derecha que era pequeña pero era significativa y hablaba de una revolución nacional respaldo de algunas asociaciones gremiales patronales la cámara de industrias la cámara de comercio la asociación de bancos y del gobierno de Estados Unidos que en esta oportunidad y también en febrero entendió que los cambios en la política económica es decir la puesta en marcha de un modelo capitalista en serio como decían requería de la presencia militar y de la suspensión de la legalidad son actores que no coinciden en mucho digamos estos son algunos puntos de acuerdo pero va a quedar muy rápidamente en evidencia ya hacia el 74 que en muchas áreas no coinciden en cómo reorganizar la institucionalidad del Estado en qué hacer en materia económica qué hacer con la educación donde menos hubo fricciones fue en la propuesta cultural y en términos de universo de valores y en el convencimiento de que la izquierda política tenía que quedar ilegalizada no me gustaría cerrar sin decir también que el 27 de junio del 73 en el caso uruguayo bueno ocurrió algo que no tuvo parangón en los países vecinos también por las características que vengo narrando de cómo fue que es que la CNT convocó a una huelga general con ocupación de los lugares de trabajo en todo el país una huelga que fue acompañada por la FEU la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay que se extendió hasta el 11 de julio que soportó una represión fuerte por 15 días se extendió a lo largo de 15 días y en qué se expresó esa represión bueno decretos de ilegalización criminalización el uso desmedido de la fuerza represiva para desalojar y una huelga que también opuso desde el Estado una contraimagen del arquetipo de trabajador deseable y del sindicalismo permitido esto es un tema importante una huelga de la que se ha rescatado sobre todo su épica pero bueno que también tenemos en agenda estudiar más y mejor porque no quiso ser ningún hecho simbólico quiso ser una huelga insurreccional que se vio frustrada entonces bueno dejo por aquí para retomar después en el contrapunto con estas dos ideas del golpe al Estado el golpe contra la sociedad y esta especie de triunfo de una contrarrevolución estatal que es hasta curioso desde el punto de vista semántico gracias bueno muchísimas gracias Magdalena después seguramente continuaremos conversando sobre algunas de las cuestiones que vos planteás y dejas abiertas para el debate ahora entonces es el turno o dejamos lugar al doctor Rolando Álvarez quien expondrá sobre la unidad popular y los debates políticos e historiográficos a 50 años del golpe de Estado en Chile Rolando Álvarez es historiador y académico pertenece al departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile donde dicta cursos y dirige tesis de pre y posgrado en Historia es su director desde 2021 hasta la actualidad su campo de especialización es la historia política de Chile en los siglos XX y XXI ha indagado en la historia de las izquierdas en particular el Partido Comunista de Chile el Movimiento Sindical las políticas sociales de la dictadura militar chilena el papel de los gremios empresariales en la transición democrática las políticas laborales entre dictadura y democracia entre otras materias ha publicado libros artículos y capítulos de libros sobre estas temáticas gracias por estar acá Rolando ok voy a poner mi cronómetro para autorregularme mi tiempo bueno muchas gracias por la invitación mi presentación como lo señaló Virginia se llama la unidad popular y los debates políticos y historiográficos a 50 años del golpe de estado en Chile entonces quiere ser una presentación muy centrada en la coyuntura del debate que ocurrió en Chile o que está ocurriendo en Chile a propósito de los 50 años del golpe que fue muy álgido y comentada hace 20 años atrás se conmemoraron en Chile 30 años del golpe de estado en ese tiempo gobernaba Ricardo Lagos un gobierno de centro izquierda que se caracterizó entre otras cosas por tener políticas económicas neoliberales bastante acentuadas con todo el gobierno de Lagos realizó importantes gestos de reparación simbólica de lo ocurrido como reabrir la puerta de la calle Morandé 80 en el Palacio de la Moneda por donde salió el cuerpo el presidente Allende y posteriormente había sido clausurado por Pinochet el contexto también estaba marcado por el legado provocado por la detención de Pinochet en Londres entre los años 98 y 2000 y su posterior procesamiento en Chile además por los casos de corrupción que afloraron a partir del 2001 entonces el año 2003 la imagen de Allende se resaltó muchísimo en la moneda se produjo un verdadero estallido de la memoria como lo llamó un colega nuestro Mario Garcés y parecía quedar atrás hacia el año 2003 el negacionismo los intentos de ley de punto final etcétera era un gran avance para la causa de los derechos humanos y en general en todo caso el debate público todavía está muy marcado en los medios donde se establecía que la vieja premisa de que comillas todos tenían algo de culpa por lo ocurrido similar a la teoría de los dos demonios aquí en Argentina en ese contexto una destacada historiadora chilena que se llama María Angélica Illanes publicó un importante libro que se llama La batalla por la memoria y ella planteó allí un programa de investigación un importante planteamiento que dijo acerca de la necesidad que la historiografía chilena entrara al debate acerca de cuál era el proyecto político que las víctimas de la violación de los derechos humanos encarnaban lo que ella planteaba era que el afán era establecer un hecho fundamental que era que la relación histórica entre el proyecto de cambio representado por la Unidad Popular y la masiva violación de los derechos humanos durante la dictadura entonces la batalla por la memoria según María Angélica era que no bastaba solo con la denuncia de los crímenes sino que escribir la historia de la Unidad Popular a contrapelo de la versión satanizada impuesta por la dictadura que negaba al menos que negaba o al menos relativizaba la violación a los derechos humanos durante la dictadura según me parece a mí a 50 años del golpe de Estado 20 años después de este debate ese diagnóstico todavía tiene vigencia en un contexto como lo comentábamos ayer de alza electoral de la ultraderecha que arrasó en la última elección de mayo pasado ha cobrado y cobró mucho mayor visibilidad en esta conmemoración las miradas historiográficas conservadoras se logró instalar en un contexto de unas posiciones de izquierda a la defensiva de un gobierno a la defensiva y de una academia historiográfica también a la defensiva se logró instalar el debate en torno a justificar el golpe de Estado como algo inevitable más que en los crímenes cometidos por la dictadura por ello un primer planteamiento que quiero hacer y que es algo que nos surge bastante en el sentido común de los quienes habitamos en Chile es que la batalla por la memoria está abierta tiene avances y retrocesos como es el caso actual en Chile donde reapareció con mucha fuerza el negacionismo de la violación de los derechos humanos y la justificación del golpe de Estado como un método político como se sabe la dictadura pinochetista realizó un profundo proceso de cambio estructural en Chile en lo político en lo económico en lo social en lo cultural fue como lo han denominado algunos colegas una revolución liberal o también como ha sido denominado como una modernización autoritaria basada en la imposición a sangre y fuego del modelo neoliberal el término de la dictadura del año 90 también como en Chile lo hemos comentado mucho no significó el fin del legado del modelo económico neoliberal ni de la estructura institucional creada por la constitución pinochetista con la revuelta social del año 2019 muchos tuvimos la esperanza de que se producían profundo quiebre con ese legado pinochetista sin embargo el triunfo del rechazo el 4 de septiembre de 2022 a la nueva constitución y de la ultra derecha en mayo del 23 para elegir los representantes del nuevo proceso constitucional demostraron la capacidad de reacción del mundo conservador que capitalizó muy fuertemente con mucha habilidad el descontexto ciudadano en un contexto de crisis provocada por la pandemia por la crisis provocada por las oleadas migratorias y por la crisis provocada por los temas de seguridad pública y fue el reflejo me parece y es una segunda idea que quería plantear el reflejo de la fortaleza de las continuidades en la historia de Chile más que pareciera ser de la grande ruptura pareciera ser que como se discutía ayer las miradas de larga duración es necesario tenerlas muy en cuenta todo este contexto y esta larga vuelta ha quedado fundamental para entender el contexto chileno de los 50 años del golpe de estado como decíamos parte de la discusión pública sobre el golpe estuvo marcada por las discusiones que estuvieron presentes primero por el supuesto carácter acrítico de la izquierda de la izquierda chilena la que supuestamente así se señaló se negaría a debatir sobre las causas del golpe demostrando su carácter totalitario antidemocrático etcétera ligado a esto el segundo aspecto que se debatió en Chile en esta coyuntura fue sobre la unidad popular y las supuestas razones que justificaban la asonada militar del 11 de septiembre este hecho esta discusión en torno estos dos puntos estuvo en buena medida marcada por la intervención pública del propio presidente Gabriel Boric quien emplazó a todos los sectores políticos derecha, izquierda y centro a hacerse una autocrítica en el caso de la derecha le dijo que tenía que reconocer la violación a los derechos humanos algo que todos los gobiernos han dicho y que la derecha la verdad que siempre hace oído un poco sordo eso no representó para ellos un mayor desafío a la izquierda que su sector político del cual él le representa le señaló que no debía quedarse en la esfera mítica de la unidad popular recogiendo la tesis de un libro editado el año 2023 este año por un analista filósofo me parece que de formación que no es historiador de derecha llamado Daniel Mansui en un libro que se llama Salvador Allende y la izquierda chilena además no solamente recogió la tesis de Mansui sino que recomendó públicamente ese libro como un ejemplo de lo que se debía leer para esta coyuntura lo cual lo convirtió en el verdadero bestseller de los 50 años del golpe entonces quedó instalado además que la izquierda estaba en deuda respecto a su papel en el pasado y en su evaluación del gobierno Allende de la que supuestamente no era capaz de desprenderse que era justamente la tesis del libro de Daniel Mansui luego de esto esto ocurrió y semanas posteriores todo fue en junio y julio de este año se produjo una polémica entre el asesor presidencial para la coordinación de la conmemoración de los 50 años porque hubo un asesor presidencial una política de estado al respecto con este asesor que era el representante del presidente con las agrupaciones de derechos humanos a propósito de unas declaraciones sobre el golpe de estado el episodio terminó con la destitución de este delegado presidencial ante la presión del organismo de derechos humanos lo cual este episodio fue aprovechado por la derecha para justificar el golpe de estado y acusar a la izquierda de intolerancia y totalitarismo y no aceptar discutir la historia y querer imponer una visión única de la historia así que hubo instalado la supuesta incapacidad e intolerancia de la izquierda para revisar su pasado pero en realidad lo que ha estado en el centro del debate era no disociar el golpe de estado con la violación a los derechos humanos tal como lo había planteado María Angélica y Llanes hace 30 años atrás porque a través de esta vía de justificar el golpe como inevitable se relativizan los hechos posteriores y se cae digamos y se utiliza esta imagen de la teoría de los dos demonios eso es un poco la discusión pública respecto a la discusión historiográfica esta misma discusión ha tenido su correlato en la historiografía recientemente un historiador chileno se llama Jorge Rojas Flores publicó un artículo al principio de este año donde él plantea que la unidad popular ha sido tratada con condescendencia y de manera acrítica por todos los sectores incluidos los conservadores sería en particular la historiografía de izquierda sería se habría inventado una historia así se llama el artículo que la gente la historiografía de izquierda inventaron la historia de la unidad popular fantasiosa ajena a lo que realmente ocurrió en el caso y además de esto Jorge planteó que la historiografía de izquierda sería reacia a debatir con las miradas críticas planteadas por la derecha entonces yo quiero debatir un poco ese punto o debatirlo no un poco al respecto me parece que es necesario aclarar que la mirada conservadora sobre el golpe ha sido dominante durante décadas fue dominante durante décadas durante la dictadura y es dominante hasta la actualidad en los medios de comunicación y esa visión conservadora esa matriz conservadora tiene su punto clave en lo que se denominó en Chile a la semana del golpe el 18 de septiembre del 73 como el plan Z que era supuestamente un golpe de estado de izquierda donde los cubanos los brasileños argentinos que estaban en Chile iban a conformar un ejército de 10.000 personas que iban a haber un autogolpe el día del desfile militar en Chile iban a matar a los generales y a los periodistas iban a haber y Allende se iba a convertir en un dictador comunista y este plan digamos que absurdo digamos nadie lo defiende se utilizó para la represión porque se tomaba detenida a la gente diciendo bueno cuál era tu papel en el plan Z cuáles eran las armas dónde están las armas del plan Z etc. y planteó por lo tanto como había bajo el supuesto de la existencia del plan Z el golpe de estado habría sido por lo tanto algo que salvó a Chile de ser la segunda Cuba y habría resignificado el golpe de estado del 73 el triunfo de los demócratas sobre los antidemocráticos izquierdistas terroristas chileno buena parte de la historiografía chilena sobre el siglo XX se ha basado en responder a la infame estesis tributaria de la supuesta existencia del plan Z de la izquierda antidemocrática terrorista en fin y esto ha sido clave el aporte de la historiografía chilena ha sido clave para desatanizar la historia de la izquierda en Chile desacreditando las versiones más vulgares del plan Z por ello me parece que sí es posible señalar que la historiografía de la izquierda ha estado en permanente diálogo si es posible decir de su diálogo con esas tesis con las afirmaciones provenientes del mundo conservador por otro lado un conocido texto de Tomás Moulián que tal vez el principal cientista social porque él es sociólogo pero el principal cientista social sobre el periodo de la unidad popular planteó evaluar a la unidad popular como una fiesta y un drama es decir que tuvo una dimensión positiva como un momento creativo pero que solo se explica por la reacción violenta que generó el drama fiesta y drama como dos momentos indisociables para interpretarla en ningún caso en la tesis de Moulián puede ser leída como una invitación a realizar una geografía de la unidad popular de hecho Moulián fue particularmente duro con la izquierda para explicar los factores de la derrota de la unidad popular entonces en base a esta tesis de la fiesta y el drama la editorial LOM publicó dos libros compilados sobre la unidad popular uno del año 2005 se llama cuando hicimos historia la experiencia de la unidad popular y el segundo el año 2014 fiesta y drama nuevas historias de la unidad popular lejos de la propaganda y aquí estoy debatiendo con el planteamiento de Jorge Rojas que él dice que derechamente estos libros son los que inventaron una historia inventada de la unidad popular lejos de la propaganda o la historia militante en el sentido más restrictivo que tiene ese concepto estos volúmenes tomaron diversas aristas del proceso algunas partes de la fiesta de la UP fiesta entre comillas y otras del drama de la UP no hay espacio aquí para entrar en el detalle de los textos pero en realidad en general ambos tomos constituyen la amplia variedad muestran la amplia variedad de temas y enfoques para examinar la unidad popular que ha realizado la historiografía chilena algunos de sus autores han escrito monografías claves sobre este periodo Verónica Valdía sobre la derecha Franco Vichó sobre los cordones industriales o han publicado premiadas obras de síntesis general de la unidad popular como el caso de mi colega Mario Garcés en resumen la historiografía más reciente ha hecho un aporte fundamental para desmantelar la visión unidimensional y criminalizadora que se tiene en este periodo levantada por la óptica conservadora de los tiempos de la dictadura además siguen saliendo textos innovadores sobre este periodo como el texto que quiero mencionar de Marcelo Casals sobre el papel de los sectores medios en esta época indudablemente queda mucho flanco y aspecto para investigar de la UP pero nada más lejos de la realidad afirmar de manera descalificatoria que lo avanzado hasta ahora responde a pura añoranza nostalgia o invención idealizada al pasado bueno la tercera y última parte de mi presentación es un debate con la historiografía conservadora que como yo dije ayer es importante y tiene bastante presencia en Chile me parece la primera constelación es que parte de la historiografía conservadora chilena ha logrado salir de las versiones falsas de Panceta y ha logrado elaborar textos que abren debates y que son bien diseñados me parece que el texto que mejor representa este debate y de la visión conservadora de la Unión Popular es de un historiador que se llama Joaquín Fermandois y el libro se llama La revolución inconclusa que es posible encontrarlo libre en pdf en internet la tesis es un libro que es una historia de 800 páginas sobre la Unión Popular que es realmente casi un libro sobre la historia de Chile en el siglo XX completa y me parece que es un buen ejemplo de la historiografía conservadora chilena un texto que cumple digamos los cánones estandares que igual son los planteamientos de Joaquín uno Chile es una república con tradición democrática desde el siglo XIX por lo tanto y adopta la tesis del excepcionalismo chileno respecto a América Latina Chile no es como el resto de América Latina somos distintos somos democráticos segundo la izquierda chilena es revolucionaria desde su génesis y siempre fue antidemocrática por no aceptar la temprana democracia chilena izquierda chilena siempre antidemocrática tercero la izquierda dentro del sistema institucional solo la izquierda chilena estuvo dentro del sistema institucional solo por características instrumentales porque quería en realidad destruir la democracia no por querer profundizarla y cuarto la conclusión final de Joaquín es que Allende y la UP en realidad fue una revolución inconclusa porque el golpe de estado impidió llegar a la dictadura comunista y que era el único modelo que tenía la izquierda chilena en ese tiempo entonces evitó la construcción del socialismo real que esa era la meta final de Salvador Allende a pesar del estilo pulcro y estiloso y de descartar de plano las versiones más burdas del plan Z me parece a mí que las conclusiones que llega Joaquín Fernández son similares a las de la junta militar el día del 11 de septiembre del 73 que el golpe de estado salvó a Chile de una dictadura comunista y que toda la responsabilidad del quiebre democrático cae en la izquierda por querer destruir la democracia desde el punto de vista del debate a propósito del debate y quienes debatieron o no el texto menciona toda la bibliografía abundante que existe sobre la izquierda en el siglo XX pero en realidad no debate en la práctica eso explica su mirada tradicional sobre la izquierda y su visión en general repetida sobre esta materia pero para decirlo en breve las principales premisas de esta obra de Joaquín Fernández han sido rebatidas por la historiografía chilena y aquí voy a enumerar uno se ha trabajado ampliamente el carácter represivo y no asentado de la democracia chilena en el siglo XX segundo también se ha estudiado que el siglo XX ha sido definido como excluyente estoy pensando en un libro de Enrique Fernández en sus primeras tres décadas en lo político económico y social lejos de ser una cultura democrática asentada cuarto que esta lógica antidemocrática esta lógica estatal excluyente también se proyectó en el siglo XX bien metido en el siglo XX quinto que la represión al movimiento obrero no fue algo fue algo sistemático y no solo algo ocasional como lo plantea Fernando A quinto se ha desmentido el carácter excepcional de la democracia chilena solo a fines de los 60 y durante los años de la UP fue definido como democrático según un importante libro de Juan Carlos Gómez también se ha estudiado el sistema institucional de la represión durante el siglo XX que impide considerar el proceso de democratización chileno como un proceso lineal sino que estuvo marcado por el legado anticomunista de la oligarquía y la fuerza armada y que tuvo una guerrilla autoritaria y antidemocrática también se ha desmentido que haya solo una definición de democracia como lo hace Fernando A y eso explica por qué sería antidemocrática la izquierda chilena y también se ha trabajado ampliamente la intervención norteamericana que en un libro de 800 páginas Joaquín Fernando A le dedica media página porque la descarta como un elemento importante por último y con esto voy a cerrar el bestseller de 2023 el texto de Daniel Mansuy que también voy a comentarlo él plantea Mansuy el libro que recomendó el presidente nuestro presidente plantea como hipótesis que la izquierda chilena no ha podido superar el mito de Allende y que realmente la izquierda chilena nunca ha hecho una real autocrítica sobre las razones de su fracaso sigue creyendo que Allende dejó alguna enseñanza para el futuro esto incluye en el análisis de Mansuy incluye a la vieja izquierda representada por los comunistas y el mundo cercano y a la nueva izquierda representada por la izquierda de Gabriel Boric en el fondo según Mansuy la izquierda chilena tendría futuro solo si renunciara al legado de la unidad popular la ruptura con Allende y López sería la tarea pendiente de la izquierda chilena bueno la reconstrucción de la historia de la unidad popular en ese texto es bien detallada pero sigue muy de cerca lo ya dicho además reproduce los típicos las típicas posturas anticomunistas de la derecha chilena ¿cuáles son estas? primero tiene una mirada unívoca de la izquierda la define como antidemocrática y como de pura ortodoxia con nula capacidad para adecuarse a la realidad chilena y también repite el argumento de la pura instrumentalización de la democracia y en este punto como lo señaló en una reseña Marcelo Casals Mansuy derechamente omite las numerosas investigaciones sobre la izquierda chilena que han demostrado lo contrario o han discutido a lo menos esto segundo Mansuy vuelve a plantear una visión tradicionalista de la historia política centrada en grandes personajes y los partidos políticos como un único actores sin considerar la extensa bibliografía que ha investigado el mundo social los coordenes populares etc y por último Daniel Mansuy deja totalmente de lado el papel de las fuerzas opositoras a Allende clave para entender el curso que siguió la unidad popular y su caída además tampoco pondera la importancia de la intervención norteamericana reproduciendo otro típico tic de la historiografía conservadora chilena por ello en realidad en rigor es un libro que ofrece pocas novedades historiográficas y sobre todo es un libro de coyuntura política de la política chilena poco para criticar sobre todo para criticar y emplazar al presidente Gabriel Boric y a su coalición finalizo este balance que he hecho deja constancia que a pesar de la abundancia y la calidad de la producción historiográfica chilena de izquierda a nivel de los medios y del debate público está muy lejos de ser hegemónica juega un papel subalterno en el debate público dado el enorme peso y poder del mundo conservador en esta área y en general en el debate político chileno muchas gracias muchas gracias Rolando seguramente este camino que estamos transitando desde Uruguay a Chile que ahora nos trae a Argentina también va a dar lugar a algunas preguntas e intercambios cuando finalicemos esta rueda de presentaciones por eso ahora damos paso a la tercera y última intervención de este panel que se titula algunas reflexiones en torno al 73 argentino y se encuentra a cargo de nuestra querida compañera de trabajo e integrante clave del comité de organización local que es Natalia Vega Natalia es profesora en la Universidad Nacional del Litoral y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Entre Ríos se desempeña como docente investigadora en ambas casas de estudio actualmente es directora del Centro de Estudios Sociales Interdisciplinarios del Litoral dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral y de Contenciosa revista sobre violencia política represiones y resistencias en la historia iberoamericana sus investigaciones giran en torno a la acción colectiva y la movilización social y particularmente estudia el movimiento estudiantil de los años 60 y 70 ha publicado artículos en revistas especializadas y ha coordinado y participado como autora de capítulo de diversas producciones colectivas entre ellas Universidad y Democracia la UNL entre 1983 y 1986 coordinado por Fabián Alonso y editada este año por la Universidad Nacional del Litoral gracias Natalia bueno gracias Virginia por la presentación aunque me están viendo como figurita repetida en distintos lugares pero bueno buenos días a todos todas voy a leer para intentar ajustarme a los minutos que corresponden así que sepan disculpar porque me parece bastante feo leer pero bueno también saben que me conocen que es preferible que lea así nos vamos antes bueno cuando comenzamos a pensar en las actividades a organizar para estas jornadas salió muy rápidamente la idea de un panel sobre los 73 conosureños cómo no hablar de los 50 años del golpe de estado en Uruguay y del golpe de estado en Chile y obviamente cómo no mencionar la extraordinaria coyuntura abierta en aquel año para la Argentina en el marco del retorno a un gobierno constitucional surgido de elecciones plenamente democráticas es decir libre y sin proscripciones o casi después de 18 años coyuntura que parecía poner a la Argentina en una dirección bien distinta a la de sus vecinos como estuvimos viendo por lo menos los más cercanos más tarde definimos aunque la verdad es que no recuerdo mucho ni cómo ni cuándo que yo era la responsable del caso argentino si recuerdo haberme aceptado la nominación pero nada más y más tarde me di cuenta cuando empecé a pensar de que tenía que hablar hoy aquí del problema ante el que me encontraba tenía que hablar del 73 en Argentina eso era obvio pero de cuál 73 del 73 de la pirimabra camporista del 73 de la tercera presidencia de Perón de los dos claramente estamos ante dos gobiernos digo el camporista y el del propio Perón surgidos de elecciones libres con una enorme legitimidad de origen en ambos casos incluso más en la de Perón pero que no suponen lo mismo en términos de transiciones si se me permite usar el término sin entrar en debates al respecto porque si algo está claro es que en el escenario argentino 1973 es un año sumamente complejo contradictorio un año que abrió una multiplicidad de posibilidades un año en donde se pudieron vislumbrar y poner en juego futuros muy distintos para parafrasear el título del libro compilado por Jorge Cernadas y Laura Lensi futuros en pugna tan distintos que creo podemos afirmar que 1973 para la Argentina es aquel año en que sin solución de continuidad se pasó de la transición a la democracia a la transición a la dictadura como la llamara Sergio Friedemann analizando el caso de la UBA entre septiembre de 1974 y marzo de 1976 y sé que retrotraerá la propia asunción de Perón los inicios de esta segunda transición a la dictadura puede parecer una afirmación arriesgada incluso determinista porque todavía los sectores progresistas resistían el giro a la izquierda perdón a la derecha un lapsus estaré preocupada por mis amigos peronistas los que pueden opinar de lo que estoy diciendo porque los sectores progresistas resistían el giro a la derecha que se produjo a partir de ese momento y las posibilidades de otro derrotero del que realmente se produjo seguían abiertas pero entiendo que es en esa apuesta una institucionalización conservadora en donde hay que buscar las condiciones de posibilidad de una nueva y más brutal dictadura que finalmente se produjo con el golpe de 1976 por eso sostengo que no hubo un 73 argentino sino que hubo dos y que el punto de quiebre entre ambos el acontecimiento que operó de bisagra para cerrar uno y abrir otro fue la masacre de Seiza bueno que como sabemos se produjo en lo que parecía ser una gran fiesta popular o se pensaba como una gran fiesta popular que celebraba el retorno definitivo de Perón al país y cuando planteo que existieron dos 73 no estoy atendiendo solamente a las cualitativas diferencias existentes entre los dos gobiernos peronistas el de Cámpora y el del propio Perón sino que esa fractura se evidencia a la vez me parece en el conjunto de la sociedad que también ella muta muy rápidamente pudiendo afirmarse que allí se produce otra transición la de un consenso progresista que contenía aunque en tensión todas las variantes que pueden caber entre un reformismo moderado y una apuesta revolucionaria y otro consenso conservador centrado en la demanda de orden y que va a desembocar en un par de años en una relegitimación de la intervención militar en el gobierno digo algo imposible si quiere sospechar aquel 25 de mayo de 1973 en que el rechazo colectivo hacia las fuerzas armadas era tal que se debió suspender el desfile militar previsto en el marco del traspaso presidencial y los efectivos militares que estaban en los alrededores de la casa rosada debieron abandonar apresuradamente la zona en medio de una multitud que los insultaba y los corría el primer 73 es aquel que se articula más claramente con los procesos precedentes y ese a mi entender el más interesante de pensar por lo disruptivo por la fuerte apuesta a una profunda transformación en todas las dimensiones de la propia sociedad en la política en la cultura y muchos largos etcétera un 73 que quizás deba pensarse como empezando en noviembre del 72 con el retorno fugaz de Perón al país y cuando comenzó a vislumbrarse que efectivamente se iba a concretar una salida electoral sin proscripciones ni limitaciones y que se podría estirar o que se estira todo el primer semestre cronológico del 73 ese 73 más allá de los múltiples escenarios en que se expresó las distintas expectativas que cobijó y las diversas fuerzas que durante el mismo pugnaban por imponer un rumbo acorde a sus anhelos e intereses entiendo tiene un elemento distintivo y a la vez unificador fue el tiempo de una increíble y desbordante movilización popular movilización signada no por el descontento o la resistencia defensiva sino por grandes esperanzas y por las demandas más radicales en un sentido no partidario había un sentido de posibilidad de confianza en el futuro masivamente compartido y en general esa confianza se vinculaba a una apuesta reformista en algunos casos revolucionaria en otros a la transformación social un 73 que prometía ser de mínima el año 1 de una democracia sustantiva con un enorme protagonismo de la sociedad civil y sus diversas organizaciones hace unos días cuando Ansaldi en el marco de otro congreso aquí mismo recuperando el significado del término en griego antiguo hablaba de la democracia entendida no como gobierno del pueblo sino como poder del pueblo y advertía cosa que coincido no supone lo mismo en ese sentido potente del concepto ni antes ni después en nuestra historia veremos como en aquellos meses a tantos y tan diversos sectores de la sociedad civil ejerciendo la democracia directa tomando en sus manos la responsabilidad de definir desde un compromiso y una apuesta colectiva su propio destino en los más diversos ámbitos del entramado social ese empoderamiento de la sociedad civil ese enorme protagonismo colectivo tuvo múltiples expresiones entre esas múltiples expresiones un particular lugar lo ocuparon las masivas y es cierto muy disímiles tomas del mes de junio que en la mayoría de los casos como advierte Flaviar Nievas en un trabajo ya clásico lejos en la mayoría no en todos lejos de ser un cuestionamiento a la autoridad del gobierno eran un explícito apoyo al mismo y que por ende tampoco fueron en un primer momento al menos no fueron vistas como hostiles por el propio gobierno camporista como no ver al menos en parte y en una gran parte de ellas una apuesta a una democracia sustantiva o quizás radical sea el adjetivo más conveniente vivida como ejercicio efectivo de la soberanía popular con base en el accionar directo en la participación colectiva en el compromiso político incluso de sectores que hasta ese entonces no eran muy proclives a participar en este tipo de acciones ese 73 era el punto de llegada de un ciclo de movilización popular sin precedentes que había llevado un empoderamiento de la sociedad civil de grandes proporciones que se articulaba de distintas maneras con el accionar de las organizaciones político-militares revolucionarias y esa articulación tenía como fundamento un alto grado y esto hay que repetirlo muchas veces un alto grado de legitimación de la violencia desde abajo por parte de vastos sectores de la sociedad argentina violencia que podía ser entendida por algunos de esos sectores como una herramienta necesaria para la transformación revolucionaria o por otros de manera más acotada y circuncripta como una legítima forma de resistencia a un gobierno dictatorial profundamente represivo pero sea en una clave u en otra era una forma de acción colectiva de lucha política considerada legítima por amplias capas de la población de lo cual da cuenta por ejemplo la encuesta que la firma IBSA realizó en varios de los grandes centros urbanos del país a fines de 1971 y que mostró un apoyo cercano al 50% a la violencia ejercida por las organizaciones revolucionarias también las masivas movilizaciones en torno a las cárceles de Villa de Voto La Plata Córdoba Rawson demandando la libertad de los presos políticos en vísperas de la asunción de Cámpora dan cuenta de esa legitimidad de la violencia desde abajo como se la denominaba del reconocimiento y la aceptación que tenían los combatientes acordándome de la consigna y sus organizaciones en un amplio espectro de la sociedad argentina ahora ese 73 de las grandes esperanzas de la movilización y de la participación desbordante tuvo un primer punto de quiebre como decía con la masacre de Seiza y quizás más todavía con el discurso de Perón del día siguiente llamando al orden y a la pureza doctrinal del peronismo para ir desarticulándose aceleradamente a partir de la renuncia de Cámpora y fundamentalmente de la consagración como presidente de Perón en septiembre de ese mismo año comenzaba así el otro 73 el del segundo semestre no sé si los segundos semestres son buenos en este país el que tendrá por rasgo distintivo la apuesta fuerte del gobierno a desactivar la movilización y a recomponer la autoridad gubernamental y estatal sobre la sociedad primero en clave autoritaria y luego terrorista en síntesis comenzaba el 73 de la institucionalización conservadora y de una nueva escalada represiva una represión que hay que señalar por un muy breve periodo el de esa primavera que en realidad fue en otoño había tenido intentos de desactivación de la mano de la desarticulación de algunos de sus instrumentos fundamentales como señala Marina en su libro un enemigo para la nación en primer término se promulgó la ley de amnistía generalizada para los presos políticos ley que significativamente fue la primera sancionada por el congreso después de entrar en funciones también se suprimió la cámara federal en lo penal es decir el fuero antisubversivo conocido como el camarón y las leyes penales especiales a la vez que se drogó toda aquella legislación no emanada del congreso y que hubiera modificado delitos por ejemplo aquella de represión al comunismo la de censura de la información y entre otras tantas la que establecía la pena de muerte pero esos intentos aunque sumamente significativos no solo no fueron no solo que pronto fueron abandonados sino que a partir de ese segundo 73 la tendencia fue en un sentido contrario completamente contrario ese segundo 73 fue el fin de las grandes ilusiones y no ya solamente de los sectores más radicalizados del propio peronismo y sus horizontes revolucionarios por la apuesta a construir una patria socialista sino también de aquellos que veían en la patria peronista la promesa al retorno a una época dorada y en esto último la implementación del pacto social y la moderación impuesta por este a sus demandas fue un duro golpe para los trabajadores incluso para los más cercanos a un peronismo tradicional y que seguían respondiendo o al menos no cuestionando a la burocracia sindical ese segundo 73 o al menos el segundo semestre cronológico culminaría con varios acontecimientos que daban cuenta de los tiempos que se abrían y de las nuevas relaciones de fuerza que se estaban configurando por un lado la intervención en noviembre a los tres poderes de la provincia de Formosa que es un claro ejemplo de la abierta embestida contra la tendencia revolucionaria y sus aliados en el gobierno más allá de las especificidades y complejidades del caso que analiza Alicia Cerveto en su libro dando cuenta de los actores dinámicas y conflictos tan diversos que se articulaban allí que culminaron con la intervención federal noviembre fue también el mes del primer atentado que abiertamente se atribuyó la triple A la bomba en el auto del por entonces senador nacional Hipólito Solari Yrigoyen y también fue el mes en que se sancionó la ley de asociaciones profesionales instrumento de consolidación del poder de las burocracias y paralelamente de exclusión y persecución del sindicalismo clasivo y clasista y combativo por último en diciembre se firmaba el acta de compromiso de la seguridad nacional entre el poder ejecutivo nacional y los gobernadores provinciales que establecía alineamientos conjuntos contra la violencia organizada que no era otra que las organizaciones revolucionarias pero volvamos ya para ir cerrando a aquel primer 73 y a su momento más significativo en términos simbólicos pero también materiales el 25 de mayo el día en que Héctor Cámpora asumía la presidencia el momento en que muchos y muchas creían estar tocando el cielo con las manos o al menos iniciando el camino que conduciría ello el día de aquella multitudinaria concentración en la plaza de mayo pero también de las otras tantas movilizaciones populares como decíamos frente a las cárceles en que estaban recluidos los presos políticos y que por la presión ejercida fueron liberados apresuradamente volvamos pero para asomarnos y sólo eso a las memorias o más bien los olvidos que se evidenciaron este 25 de mayo al cumplirse 50 años de aquellos días tan potentes y esperanzadores lo primero que salta a la vista es la ausencia de conmemoraciones públicas actos o eventos que recuperaran aquellos acontecimientos en su cincuentenario no hubo por parte de ningún sector social y político con cierto protagonismo de peso en el espacio público la intención de hacerse cargo de esa fecha de visibilizarla de articularla con las luchas actuales de recuperar colectivamente aquellas experiencias incluso la propia agrupación que lleva el nombre de Héctor Cámpora como bandera La Cámpora y que hoy está bajo la conducción o al menos formalmente está bajo la presidencia sería más correcto decir de una sobrina nieta de Héctor Cámpora lo dejó pasar sin pena ni gloria Sí hubo un acto en Plaza de Mayo el 25 y fue muy multitudinario pero para recordar fundamentalmente los 20 años de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia que también se produjo otro 25 de mayo La única oradora en el acto fue Cristina Fernández y en ningún momento hizo mención alguna a Cámpora o a la Primavera Camporista Solo hubo una referencia al pasar a aquel 73 cuando mencionó que 30 años antes de asumir como presidente Néstor y ella habían estado en esa misma plaza Eso fue todo y así se produjo en ese sector del peronismo que podría haber sido quizás el único dentro del peronismo el que hubiera podido trazar algún puente entre aquel primer 73 y el presente un profundo borramiento un total olvido no solo de aquella coyuntura sino incluso del referente histórico con que una parte de ese sector eligió nombrarse borramiento que unas escasas alusiones en las redes sociales no solo no alcanzan a desandar sino que por el contrario lo acentúan Claramente la coyuntura electoral impuso otras preocupaciones y las necesidades de autoafirmación de cara a las elecciones hacían más urgente otras memorias las de los primeros gobiernos kirchneristas los gobiernos de las vacas gordas pero de todas maneras no deja de ser un silencio llamativo en un sector que ha realizado tantas evocaciones aunque más bien genéricas a aquella juventud maravillosa a esa generación que protagonizara el primer 73 del que estábamos hablando en mi rápida búsqueda de registros de alguna conmemoración o actividad de memoria relativa al inicio de la primavera camporista por parte de algún otro sector solo encontré un acto vinculado y es el que realizaron familiares de víctimas del terrorismo de estado junto a organismos y funcionarios de derechos humanos el día 27 de mayo para recordar los 50 años de la toma del astillero astarza por sus trabajadores y señalizar el lugar como sitio de memoria pero hasta donde los registros consultados me permiten advertir no hubo en esa ocasión una referencia explícita al periodo a la primavera camporista ni siquiera a las otras tomas que si bien tenían sus propias demandas fueron simultáneas a la que se estaba recordando durante el mismo la memoria se circuncribió a la de los trabajadores del astillero sus luchas la toma muy en particular y la represión de que fueron objetos ya instaurada la última dictadura que no es menor hubo entre ellos al menos 60 secuestrados de los cuales 18 fueron asesinados o siguen en condición de detenidos desaparecidos pero de todas maneras otra vez extraña el silencio y las referencias a este a ese 25 de mayo anterior en las redes sociales y después de bastante buscar encontrar unas muy pocas intervenciones que recordaban aquel 25 de mayo del 73 como por ejemplo la difusión por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación del registro fílmico de los acontecimientos en torno a la liberación de presos políticos registro que está preservado en el Archivo Nacional de la Memoria y que algunos sobrevivientes de la última dictadura compartieron en sus muros de Facebook y eso fue todo sobrevivientes que tampoco recuperaron pública y colectivamente aquella jornada de los que fueron los verdaderos protagonistas por ejemplo el colectivo de expresos y expresas políticas de Santa Fe bastante activo en términos de construcción de memoria tampoco los rememoró tampoco rememoró la fecha por último hay que destacar que los medios de comunicación de alcance nacional también algunos otros importantes de circulación regional a los que pude acceder publicaron en la segunda quincena de mayo algunas pocas notas que remitían a la asunción de Cámpora y un par más vinculadas a acontecimientos relacionados o lo de la toma de Astarsa o el clásico Boca Racing en el que que se produjo un poquito después de la asunción y entonces Cámpora Dorticos y Allende estaban en la tribuna viendo el partido pero así con cuentagotas algunas notas pero que ni en términos cualitativos ni menos aún en términos cuantitativos son suficientemente significativos como para matizar el evidente olvido colectivo de aquella coyuntura y ya cierro es la última hoja realmente es muy notorio el escaso interés colectivo en rememorar aquella otra reinstauración de un gobierno democrático y más aún cuando estamos hablando de su cincuentenario que suele ser una cifra que interpela lo cual contrasta enormemente con la importancia pública que están demostrando tener los 40 años de aquel diciembre de 1983 y el retorno esperemos que definitivo a la democracia y no creo que alcance para explicar ese contraste el hecho de que en un caso se trató de una transición frustrada y en el otro de una exitosa a un sistema que por lo menos en términos procedimentales no podemos sino decir que es democrático creo que las claves del borramiento de la memoria colectiva de ese otro retorno a un gobierno democrático hay que buscarlas en otra parte muy particularmente en la profundización en el actual contexto nacional e internacional de aquel consenso conservador del que partió nuestra refundación democrática de 1983 consenso que tiene en la teoría de los dos demonios su producto más acabado el 73 el primer 73 del que hablábamos con sus aspiraciones revolucionarias sus prácticas disruptivas su sociedad civil movilizada y empoderada pareciera ser hoy entendido masivamente más como un peligro exorcizar como la peor de las alternativas que como un momento para evocar y rememorar y si las luchas por la memoria son parte de las luchas por el futuro a construir la verdad es que no hay motivos para ser optimistas cuando no hay emprendedores de la memoria que se hagan cargo de aquel 73 porque me temo que si no encontramos la forma de revertir este proceso más temprano que tarde 1983 puede terminar siendo también demasiado radical y no estoy haciendo un juego de palabras para una sociedad que se derechiza aseveradamente aplausos gracias gracias